Se hartó de que todos los días le dijeron tanto de robo de combustible, tanto de robo de combustible, tanto de robo de combustible, hasta que dijo, se acabó. Y hizo toda esta campaña que está desarrollando. Fíjense, se dicen cantidades, pero eso no nos dice nada. Me explicaba el director médico, el ISTE, que en una semana lo que se roban de combustible alcanzaría para construir un hospital. En 15 días alcanzaría para construir un centro médico nacional. Es una barbaridad lo que se están robando y por eso el compañero presidente está determinado a que eso se acabe y esos recursos, usarlo en todos los programas sociales. A los jóvenes no les estamos regalando nada. Además de que es dinero el pueblo que regrese al pueblo, ellos van a tener que trabajar cinco horas al día. Por otra parte, está la determinación, como queremos que no dejen de estudiar los jóvenes por carencias económicas, está la decisión de que todo joven que esté, toda joven que esté en preparatoria, se les va a dar una beca sin importar el promedio. Todas y todos. Es un esfuerzo también muy importante. A los damnificados, claro, aquí aplica, está todo el proceso de reconstrucción sin créditos, sin créditos, es restablecerles la vivienda con recursos públicos. El apoyo a los adultos mayores de 68 años quedó en las ciudades, 65 en el campo. Por todas las restricciones de compromisos que dejó el gobierno anterior, no pudo lograrse que fuera 65 en general. También ahí se está haciendo un esfuerzo muy grande. Y yo espero que este año, 2019, a finales que se discute el presupuesto del año entrante, ya revisemos otros conceptos como el COVAPROA, como la deuda, para liberar más recursos hacia la inversión social. Se han criticado mucho ahí que porque damos dinero, no, no estamos dando dinero. Primero queremos un piso más parejo, que haya más igualdad. Y por otro lado, reitero, desalentar las conductas delictivas y generar actividad económica, porque de la mano con esto está la decisión. Hoy se anuncian en varios de Fondeso, en la página de Fondeso, varios programas de créditos a pequeños comerciantes, a pequeños empresarios, a pequeños negocios de diverso tipo, que van desde créditos a fondo perdido, créditos sin intereses, sin aval, las tandas que le llama el compañero presidente, donde tú recibes un préstamo, lo pagas en un año, y al terminar el año, si lo pagaste bien, el año siguiente te prestan más. Y otros tipos de créditos con intereses bajos para desarrollar, impulsar, alentar la actividad productiva. Está la determinación de apoyar a productores del campo, contrario a lo que han dicho, la construcción de las dos refinerías, ahora que hubo el problema con el combate al robo del combustible, y que durante algunos par de semanas hubo ciertas dificultades de abasto en el Distrito Federal, pues se ve la importancia de que nosotros produzcamos nuestra gasolina como lo hacíamos antes. Imagínense, no si combatimos el robo del combustible, imagínense que del extranjero nos suben la gasolina al doble de la noche a la mañana, nos hacen pedazos porque la tenemos que comprar, estamos comprando el 90% de la gasolina que consumimos cuando nosotros no importábamos ni una gota de gasolina, mientras Pemex fue una empresa muy poderosa, era la empresa 39 del mundo. Antes de la privatización, a pesar de la corrupción que ha carcomido a petróleos mexicanos, hoy no están ni en las primeras 500 del mundo. En el tema de la tarifa eléctrica, hemos platicado con Manuel Batre, de Comisión Federal de Electricidad, y ahí también otra vez está lleno de problemas porque con la mal llamada reforma energética hicieron montones de contratos para comprarle energía a las empresas privadas extranjeras, y hay contratos que si tú no respetas se van a demandarte al extranjero y te piden indemnizaciones millonarias, entonces nosotros tenemos que ver cómo limpiar todo eso, dejar de comprar energía a las empresas extranjeras, a las privadas, volver a producir el 100% de nuestra energía, y además introducir el concepto de tarifa social para... para... yo ya le quiero usar este porque cada que lo uso funciona tantito y luego empieza a fallar... entonces decía yo, de tarifa social para la electricidad que se consume en las zonas habitacionales, que no está planteado ningún negocio, ahí es un asunto de... no se puede entender la vida del ser humano en pleno siglo XXI sin la electricidad. Entonces ahí estamos determinados. No seguimos inventando porque ya desde ayer nos falló el tiliche este, es que no nos hacen caso, son medio necios, nuestros compañeros se nos dan pavos y hartos en madre al tiliche, y bueno, ahora hay que cambiarle ahí una pila. En fin, este... estamos con que sea tarifa social, estamos con revisar el tema de los adeudos, con el compañero Manuel Bárquez, porque el compañero presidente planteó, borró mi cuenta nueva, y dijimos, bueno, pues... y luego dijo en Tabasco, pues vámonos todos a vivir a Tabasco, pues ya se puso ahí. Entonces, se va a tener que revisar todo eso, porque sí queremos regularizar ya, que la gente regularice su pago para apoyar a nuestro gobierno. Tendemos que desencariñe uno con no pagar, pero es importante apoyar, porque se nos piden montones de cosas, y ese dinero, pues de algún lado tiene que salir, ni modo que salga del aire. Entonces, y se está avanzando en eso, la verdad es que nuestro compañero presidente está... no cumple todavía ni dos meses, lleva 50 y... ¿qué estamos? ¿a 22? ¿23? Ya me sé. ¿25? Estamos a cinco días de que apenas cumpla dos meses en el cargo, y ya ha generado una serie de líneas de trabajo muy fuertes, muy intensas, no para, lo ven, empieza a las seis de la mañana, ya en su oficina, no sé cómo le hacen, ¿no? Y todos los días, con una carga y unas presiones del redemonio, y ahí está, al pie del cañón, haciendo su tarea, mantiene, hay compañeros que nos dicen sobre su seguridad, la preocupación, y yo les digo que deberían preocuparse más de que tenga fuero, porque él mismo dice que le quiten el fuego, y yo les digo, no, compañero presidente, si estás enfrentando unos monstruos, y esos monstruos te inventan un delito, van con un juez corrupto, que además están enojados porque les bajamos el sueldo de que no pueden ganar más que el presidente, aceptan la demanda, dicen que eres culpable, te meten a la cárcel, y como no tienes fuero, nos quedamos sin presidente, no, eso no puede ser, es una irresponsabilidad. Yo mismo, como diputado, miren, acabo de estar en Juchitán, ahí hay empresas extranjeras que producen electricidad con la fuerza del viento, hasta el viento tenemos que recuperar, porque han entregado todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, todo, pues hasta el viento. Y son intereses muy poderosos, me inventan a mí un delito ahí, yo les hago, saben que soy maldoso, les digo, ya como estoy viejito no me pueden acusar de acoso sexual, pero me acusan de ocaso sexual, igual me meten a la cárcel, ya me chupó la bruga por no tener fuero, no, 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 es importante que tengamos esa cobertura. En cuanto a su seguridad personal, yo curiosamente sí comparto que se siga moviendo como se mueve, porque yo le digo a la gente, pues el pueblo lo protege, va acompañado todo el tiempo, porque, miren, Obregón, cuando fue reelegido presidente, iba armado en la comida donde lo mataron, en la bombilla, los 50 generales con los que estaba, estaban armados, su guardia personal estaba armada, llegó un joven ahí, León Toral, a hacerle un dibujo y le metió dos tiros, y el cuerpo de Obregón tenía 20 tiros, dicen que las balas eran maldosas, y salían y regresaban y volvían a salir, o sea, puras mentiras, Colosio, estaba cuidado por el Estado Mayor Presidencial, y le volaron la cabeza, John F. Kennedy, cuidado por el aparato de seguridad del país, más poderoso del mundo, le volaron la cabeza, o sea, eso, no hay garantía, ni seguridad que valga, decía Obregón, aunque cuando alguien decide cambiar tu vida, su vida por la tuya, ya no tienes oportunidad, yo espero que lo sigamos protegiendo, que lo sigamos cobijando, pero el riesgo está, pues no estamos, los que estamos en el movimiento, no estamos jugando, todo, claro, que nos pueden hacer algo, pero si algo nos pasara, no cambian las cosas, porque el poder más grande es el del pueblo, es un liderazgo muy importante, el del compañero presidente, muy, es un hombre muy excepcional, eso, ni se puede discutir, ni regatear, 2006 le hacen fraude, se rehace, va a la elección de 2012, saca más votos, le vuelven a hacer fraude, 2013 luchando para que no privatice en Pemex, casi le da un infarto, y vean, ahí está, cabrón, en primer lugar, en la presidencia de la república, sirviendo con patriotismo, es un compañero muy excepcional, muy patriota, honesto, comprometido, al servicio al pueblo, pero el poder más grande, es el pueblo, nosotros, tenemos que, tener muy en claro, que el cambio va a ser del tamaño, que el pueblo decida, que no es que van a hacer ustedes, ahí en la cámara, qué van a hacer en el gobierno, porque, nosotros podemos seguir haciendo cosas, pero si la gente, miren, hoy en la mañana, simplemente hoy en la mañana, me hablaba un compañero de Tijuana, oye, bajaron la gasolina, en la frontera, pues le están vendiendo caro, subieron el salario, pues nos quitaron otras prestaciones, bajaron los impuestos, pues no sé qué están inventando, entonces yo le digo, pues no se dejen, pues no se dejen, de qué sirve, que nosotros tomemos las decisiones, si las sabotean, y la gente se deja, de qué sirve, que nosotros pongamos, que a todo el mundo, deben darle seguro social, si llega así, no te va a dar seguro social, ah no, jefecito, está bien, pues no me de seguro social, pues eso no sirve de nada, ya podemos cambiar, todas las leyes del país, que si la gente, no estamos defendiendo, nuestro derecho, las cosas no van a cambiar, y la verdad, pues hay quien, no quiere arriesgarse, pero la vida es lucha, la vida es esfuerzo, si nosotros no empujamos, pues las cosas, no van a cambiar, entonces, la verdad, yo estoy, muy optimista, antes un automovilista pasaba, tú, 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 póngase a trabajar, huevones, hoy, ven, ahí vamos, o sea, está el ánimo de la gente, de que, estamos haciendo una hazaña, haber ganado el primero de julio, no era una tarea fácil, hicieron fraude, compraron votos, se espantaron, metieron presión, y no les sirvió de nada, la gente se hartó, y dijo, ya, esto, tiene que cambiar, pero hay todavía, si, ya dije, 2006, 2012, se dice fácil, pero, y miren, en marzo, el compañero presidente, va a convocar, a consulta, sobre, si llevamos a juicio, o no, a los expresidentes, de la república, yo ya sé que va a decidir la gente, va a ser, por aclamación, para las otras consultas, ni sabían donde andaban las casillas, ahora van a buscarlas abajo de las piedras, no, yo quiero votar, para que los metan a la cárcel, para que regresen los robados, ahí el compañero presidente dice, que ahí muere, y nosotros decimos, nada, que se les juzgue, tenemos dos problemas ahí, que tenemos que ser muy francos, el compañero presidente ha insistido en uno, ahora lo explicaré, explicaré primero el que no está tan claro, la gente luego no conoce y con detalle, nuestro sistema político, pero hay tres poderes, el ejecutivo, tenemos la presidencia, el legislativo, tenemos mayoría, pero no muy grande, se los agradecemos, pero esa mayoría, no es suficiente, para la mayoría calificada, de 66% o dos tercios, de los votos, que se requieren, para reformas constitucionales, ahí, en esos casos, por ejemplo, hay una reforma laboral, o la reforma educativa, que vamos a presentar, que va a presentar nuestro gobierno popular, ahí vamos a requerir el apoyo, o del PRI, o del VERDE, o del PRD, o de los tres, y alguien dirá, pero ¿cómo? No sé, si votan con nosotros, adelante, en favor del pueblo, adelante, no les vamos a decir, sáquese de aquí, corrupto, sáquese de aquí, no lo queremos, no, 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 necesitamos esos votos, se hace política, con lo que se tiene, no con lo que se quiere, y si nosotros queremos, lograr el objetivo, como lo ha dicho, nos lo ha dicho, con mucha claridad, el compañero presidente, sin ceder a principios, sin ceder a chantajes, de manera correcta, vamos adelante, pero lo que no tenemos, es el poder judicial, el poder judicial, yo sostengo, que es el más corrompido, del país, los jueces, ahí ya saben, das dinero, las cosas caminan, no das dinero, las cosas no caminan, es, hay jueces honorables, sí, hay jueces honorables, sí, pero en general, el poder está, para echarse a correr, y nosotros podemos presentar, todos los expedientes, que decidamos, y los jueces pueden decir, que no encontraron nada, entonces el pueblo, va a tener que ayudarnos, a presionar, y el segundo problema, si queremos meter, a la cárcel, por ejemplo, a Felipe, del sagrado corazón, de Jesús Calderón, y no goza, no creo que haya, mayor dificultad, a lo mejor, como en el caso, de Al Capone, no los podemos meter, a la cárcel, por los delitos, que hicieron, pero Al Capone, no lo metieron, a la cárcel, por mafiosos, sino por no pagar, los impuestos, entonces ahí, les buscamos, y seguro, les encontramos, eso no, hay duda, pero, el expresidente, que nos va a generar, problemas muy graves, cuando decidamos, ir por él, es Carlos Salinas de Gorta, ese si es, peligroso, ese si es, es el jefe, de la oligarquía, de los 16 mexicanos, que concentran, 143 mil millones, de dólares, y que se creen, los dueños de México, es el jefe, de la mafia, como dice, el compañero presidente, entonces ahí, si, vamos un encontronazo, duro, esto de los huachicoleros, va a ser juego de niños, comparado, con lo que se va a venir, y van a venir, las campañas, de que México, es como Venezuela, y que es un dictador, y que no, todas las necedades, que vienen diciendo, y que van a seguir diciendo, vieron ahora, que murió Moreno Valle, cuando se cayó, el helicóptero, no estaban diciendo, que el compañero presidente, lo había hecho, no tienen vergüenza, son unos canallas, la verdad, entonces, no va a ser fácil, pero el pueblo está, está echado para adelante, si es muy importante, que nosotros, pues, alcemos la mira, que fortalezcamos la unidad, que formemos comités, de la cuarta transformación, más allá, de los partidos, hay que apoyar a Morena, al PT, al PES, que siguen unidos, seguimos unidos, trabajando con el compañero presidente, pero hay que ir más lejos, hay que ir más lejos, abrirse, sin sectarismo, es que son del PRI, no le hacen, vienen a luchar adelante, que son panistas, quieren luchar, por cambiar el país, vengas, dentro del movimiento, hay una batalla, legítima, por decidir el rumbo, que debe tener el país, yo estoy convencido, que debe ir a la izquierda, que quiere decir eso, yo creo, que no debe haber, ni un niño, ni una niña trabajando, que todos deben ir a la escuela, y se les debe dar, de desayunar, de comer, de almorzar, ahorita, hay un programa, que se instrumenta, ya, que a los niños, entre 3 y 14 años, se les va a dar a la familia, un recurso, pero yo preferiría, que en vez de que se diera ese dinero, fuera a las escuelas, y ahí se les diera de comer, bien, no una lechita, pedorra, y una galleta, sino bien, su jugo, su fruta, su chilaquilito, su huevo, todos los días bien, para que estén, bien, comidos, y puedan aprender, que no rechacemos, a ningún joven, de las universidades, que, logremos, que todo el mundo, tenga un techo, que todo el mundo coma, tres veces al día, que tenga todo el mundo, seguridad social, ahí el compañero presidente, da un paso grande, porque lo que va a hacer, es de entrada, que todo el mundo, tenga atención médica, que es seguro popular, ni que nada, todo el mundo, tenga atención médica, sin importar, la enfermedad, que tenga, porque con el seguro popular, llegaba así, no, pues fíjese, que ya, se lo chupó la bruja, porque esa enfermedad, no está en el seguro popular, váyase a morir otro lado, no, 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 no importa, lo que necesite, pueden ir al IMSS, al Issste, a Salubridad, se está viendo inclusive, los hospitales militares, si se incorporan, ya esto es en ocho estados del sureste, ahí se está viendo, qué dificultades, para hacer un segundo paso, y se esperan dos años, ya tenerlo, en todo el país, funcionando, y tenemos que recuperar, los pensiones, los fondos de pensiones, de los trabajadores, están en la banca extranjera, es un robadero, tú llegas al trabajo, te voy a pagar 100, muy bien, y luego, a la hora que te pagan, ay cabrón, qué pasó aquí, 30% falta, es impuesto, sobre todo la renta, y luego la cuota del seguro, del Issste, o lo según sea, y luego el ahorro, no, pues yo no ahorro, y luego llegas a mayor, y vas por tu ahorro, y que dos de la vela, y de la vela dos, y no te lo quieren dar, y tienes que contratar a un abogado, y hacer el pleito, y tatatano, no puede ser, y cuando tenían esos fondos, el IMSS y el Issste, dirán misa, pero a nadie, le dejaron de dar su pensión, a nadie le estuvieron escamoteando, lo que le correspondía, entonces nosotros tenemos que recuperar, esos fondos, y volverlos, a los fondos, públicos, bien aquí está lo de los créditos, por ejemplo, créditos para el desarrollo, esta es la Secretaría de Desarrollo, y va a ofrecer créditos de muy diverso tipo, con una tasa de interés de 6% anual, o sea, para que sea accesible, hay microcréditos para la población en general, hasta 25 mil pesos, fíjate, no tengas o no tengas negocio, no, 25 mil pesos, para la mujer, también 25 mil pesos, nos acaban de hablar unas compañeras de Guerrero, que son artesanas, hacen textiles, y no tienen una máquina de coser, hay una maquinilla pedorra, que se les compone un día así, otro no, con este crédito, 25 mil, pues ya pueden, echar a andar su, su actividad, hay créditos, financiamiento para emprendedores, en actividades económicas tradicionales, hasta 100 mil pesos, veo aquí, como está la letra bien chiquita, y tengo que, ya mi ojo vio, ni cuando anda fallando, pero hay de muy diverso tipo, 200 mil, 300 mil, sociedades cooperativas, empresas culturales, o sea, hay muy diversos tipos de crédito, y estos tipos de crédito, tienen un interés del 6%, anual, porque lo que queremos, muchas gracias, Alfred, lo que queremos con nuestro gobierno popular, es, generar empleo, generar actividad económica, generar trabajo, porque el trabajo, es el único que genera riqueza, de tal manera, el compañero taxista, necesita cambiar, su vehículo, pues ahí va, el crédito, de tal manera, que podamos, todos salir adelante, lo que queremos, eso, muchas gracias, eso, muchas gracias, este, entonces, que todo mundo, podamos, con nuestro, porque nuestro pueblo, no está poniendo la mano, a ver que le regalan, su pueblo es muy trabajador, es un pueblo, muy emprendedor, entonces, lo que queremos es eso, que todo mundo, pueda salir adelante, que pueda, reactivarse, que haya oportunidades, y habrá quien diga, no, no lo van a pagar, todo mundo va a pagar, y alguno no, bueno, pues eso pasa, hasta en los bancos, hasta en todos lados, pero en general, nuestra gente, es gente, gente de palabra, estamos reconstruyendo, los valores, hay que recuperar, los valores, de solidaridad, de apoyo, de confianza, bien, ayer, daba una plática, porque, la violencia hacia las mujeres, es infame en el país, no solo son los feminicidios, que es la forma, más brutal, las asesinan, con una, crueldad, inaudita, sino es, todo tipo de violencia, desde la casa, desde la escuela, desde el trabajo, yo leía en un libro, uno como hombre, y es cierto, yo nunca he salido a la calle, preocupado, de que me vayan a violar, nunca, puedo estar preocupado, de que me vayan a asaltar, de que esté oscuro, de que me vayan a golpear, pero, nunca, es algo preocupado, de que me vayan a violar, las compañeras, todo el tiempo, tienen esa preocupación, encima, todo el tiempo, eso no puede ser, eso, tenemos que erradicarlo, tenemos que construir, una sociedad de igualdad, porque, si es cierto, que desde la casa, se genera, la diferencia, la desigualdad, el abuso, el atropello, hombre, las mujeres, empiezan la jornada, es que el varón, la terminan después, si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones, en su vida, y si el marido, sale un hijote grandote, ya se jodieron un rato más, entonces, tenemos que generar, la igualdad, voy a terminar, para abrir el micrófono, ya hay un tema, que yo estoy insistiendo mucho, porque, no solo en Iztapalapa, en el país, me encuentro con chiquitas, de 12, 13, 14 años, 15 embarazadas, yo no puedo decir, entonces, no es problema de la niña, no mi amigo, en mi, que es el tilín, usted, use preservativo, ojo, que es problema de la mujer, es problema de dos, si uno usa el preservativo, pues no se embaraza, uno, tiene derecho, a la sexualidad plena, pero tiene que, hacerla con responsabilidad, porque se le ha cargado, siempre a las mujeres, son las mujeres, la que la inyección, la que el diú, la que las pastillas, ahora hasta gondón, femenino, este, todos experimentados, sobre el cuerpo de las mujeres, y uno acá de galán, tan tranquilazo, que es problema de ellas, si se embarazan, no, 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 es una cosa, compartida, y tenemos, todas esas, son además formas de violencia, que debemos erradicar, y que debemos generar, una condición de igualdad, porque todos valemos lo mismo, como lo insisto yo mucho, el primero de julio, a la hora de votar, cuando tú llegabas a la casilla, no te decían, tu mujer, te toca un voto, y tú eres machín, vos, y si eres bien machín, tres votos, no, 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 era un voto, un voto, valemos igual, por el color de piel, nada, tú, moreno, te toca medio voto, júntate con otro, para que sean uno, no, no, humor en un voto, un despercudido un voto, el dinero, llegó Slim, el hombre más rico de México, y del mundo, a la casilla, le dieron un voto, el hombre o la mujer más pobre de Iztapalapa, la más modesta, un voto, no hay diferencia, nosotros tenemos que hacer realidad de esto, tenemos que lograr, que se respete la dignidad humana, de cada una de las personas, y cierto, yo, compañero presidente, tiene su sueño, y hay que ayudarlo, quiere ser el mejor presidente que haya tenido México, y si lo logramos, quiere decir que está sirviendo, con honestidad, con patriotismo, con lealtad a nuestro pueblo, no se puede ser el mejor presidente sin hacer eso, yo tengo otro sueño, mi sueño es, que desde México, construyamos un nuevo camino para la humanidad, ¿qué quiero decir con eso? que no sea el Dios dinero el que domine nuestra sociedad, sino que lo más importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta, que no sea la acumulación de la riqueza, y que esto no quiera decir que la gente viva en la miseria, en uno, que nadie sufra por carencias económicas, y que todo el mundo pueda construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad, miren, lo de los jóvenes, el apoyo de 3.600 pesos es por 5 horas de trabajo, yo francamente creo que debemos hacer que las jornadas de trabajo sean de 5 horas o de 4 horas, para que haya empleo para todos, y hay gente que me dice, ¿y qué voy a hacer el demás tiempo? pues vivir, que trabajar no es vivir, es una parte, ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, tantas cosas gratas que puede uno hacer en la vida, que se van, que dan, le metes 10 horas de trabajo, 2 horas de camino de ida, 2 horas de camino de regreso, ya cuando llega el galán, ya no quiere cumplir con sus obligaciones fiscales, porque están más cansados que nada, no, no, nosotros tenemos, la gente tiene derecho a disfrutar la vida, hoy, aquí, ahora, en esta tierra, y eso tenemos que hacerlo realidad, yo, yo soy ateo, ya saben, lo digo, yo creo que cuando me muera me chupará la bruja y se acabó el asunto, y respeto a los creyentes, pero yo creo que la gente debe ser feliz en esta vida, no en otra hipotética, en esto, y yo creo, que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que apoyar al que sufre, que hay que impulsar para que nadie esté sometido, y para que todo el mundo pueda vivir a plenitud, con libertad y con justicia, y yo creo que lo estamos haciendo realidad, yo estoy convencido, estamos, la campaña se llamó Juntos Haremos Historia, y estamos escribiendo una de las páginas más gloriosas, gloriosas de la historia de nuestra patria, porque estamos haciendo una revolución sin soltar un tiro, sin ninguna violencia, convenciendo, sumando, articulando, de una forma como no se había hecho antes, así es que es muy, muy importante lo que estamos haciendo, son muchos los problemas por resolver, muchos nos entregan el país, hecho pedazos, realmente es muy grande el deterioro, pero yo lo veo en mis recorridos, la gente muy bien, muy contenta, alentando el trabajo que estamos haciendo, yo les digo, ayúdenos, ayúdenos en esta tarea, nadie puede sacar al país solo adelante, nadie puede resolver los muchos problemas que tenemos, si no es con la participación de todas y de todos, yo celebro mucho, miren, se los voy a confesar, ahora que decidieron hacer aquí en Lomas Estrella, todavía les decía a mis compañeros, pero ni va a ir nadie, y aún ahí le hablábamos al aire, Lomas Estrella, ahí nos veníamos en la campaña, y yo hablaba y Falfre me preguntaba, celebro mucho que se hayan acercado, la verdad se los agradezco muchísimo, porque yo ya venía con la idea de que no nos iba a acercar uno o dos compañeros, igual íbamos a decir lo mismo, porque además como transmitimos en vivo ahí por internet, es una ventaja enorme, entran miles de personas, a lo que estamos compartiendo con la gente, pero celebro mucho que aquí, que estaba haciendo trabajo, que la gente se reuniera, asistiera, se interesara, se esté dando ese proceso, lo cual demuestra el interés que hay, la preocupación y el compromiso, para que las cosas sigan cambiando de fondo en nuestro país, así es que vamos a abrir el micrófono, porque como en todos lados, con absoluta libertad, la gente puede plantear su preocupación, su duda, su comentario, su crítica, si le hubiese, vente para acá, para que te, siempre un compañero, luego compañero, vente para acá, para que, no sé, no sé si se vicia este, pero más vale, muchas gracias de verdad por su asistencia. Bueno, buenas tardes, yo agradezco mucho aquí a, al diputado que haya venido con nosotros, porque siempre, hemos carecido aquí en Lomas Estrella, de que nos hagan caso, para muchos servicios, que inclusive nos han estado fallando, y yo le pregunto, si no, porque vino ahorita él, nos hicieron el arruido de las, de las, de las, de los botes de luz, que están en Pasión Sicilia, y eso, pues yo lo veo, que no me gusta. Claro, es un detalle, el trabajo del, del presidente, para mí, va muy bien, va muy bien, no podemos juzgarlo todavía, para mí, pero eso va muy bien, como digo, guachicoleos, ¿qué pasó? ¿Cuántos presidentes, no estuvieron ganando a través de eso? Y más los tristas, ¿no? Y Fox y Calderón, estuvieron también ganando, entonces no tienen plataformas, de petróleo y de gasolina, no se vale, no se vale, ahora, lo que yo le quiero pedir al diputado, que expónganlo de los outsourcing, que hablando de los, de los estudiantes, mis hijos ya todos son, este, gracias a Dios, profesionistas, cuatro profesionistas, el cual, uno está, dos están por outsourcing, y ganan una miseria, es una explotación, para nuestros, para nuestros jóvenes, ¿qué esperanza, qué esperanza tenemos, demandar a nuestra gente, a que se prepare, para que reciban, cinco mil, seis mil pesos, es un abogado, otro es ingeniero, otro es sistema, otro es, este, gastronomía, yo le pido a él, que inclusive, ahorita que él está ahí, le pido, que exponga, y que aceleren esto, de los outsourcing, se están enriqueciendo, explotando a nuestros hijos, con, con su, con su, carrera que tiene, yo se lo pido de veras, que ojalá, y ya hubo un rumor, de Gómez o Lupia, que iban a trabajar, sobre el consorcio, algo así, pero yo si quisiera saber, o que suelo, lo viera ya, en la cámara, agilizar esto, porque no se vale, que los hijos, sigan explotando, a nuestros, a nuestros estudiantes, y respondo muy puntual, las tres cosas, primero, lo de la obra, que dice que se hizo, no, nosotros no somos, ojalá, que por donde fuera pasando, vayan haciendo obras, estaría todo dar, porque entonces, me dedicaría a recorrer, todo mi distrito, para que, hicieran todas las obras, no, la compañera Clara Brugá, es una compañera muy seria, y ahí van avanzando, en los, problemas, que se quedaron sin resolver, lo, yo creo, pensé que lo había comentado, más joven luego, tú, no, pensé que lo había comentado, pero nosotros estamos en la determinación, de restablecer, los derechos de los trabajadores, y trabajadoras, que todo mundo tenga, seguro social, aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación, dicho de otra manera, que el outsourcing sea ilegal, la empresa debe reconocer, su relación laboral, porque no solo es la explotación brutal, sino si yo tengo 20 años, 22, 24, acabo de salir de la universidad, que motivación tengo, de hacer carrera, en un empleo, si no tengo, ninguna, aliciente, no genero antigüedad, no voy a hacer, acumular para pensión, nada, no tengo ni siquiera cobertura médica, eso no puede ser, y pasa, porque en la Cámara de Diputados, y en todas las oficinas de gobierno, acabemos con el outsourcing, ahí los trabajadores de limpieza, los más humildes, están en esta condición, y es verdaderamente, una vergüenza, eso se tiene que modificar, en la ley, y en los hechos, Volkswagen, tiene como, 48 mil trabajadores, creo, 32 mil, solo una cuarta parte, trabajadores, reconocidos por Volkswagen, 8 mil, los otros, son outsourcing, todos, eso, no puede ser, hombre, eso es una, un atropello, este, y lo de, lo de, lo compañero presidente, es cierto, ahí va avanzando, hoy, en la comida, alguien me recordaba, fíjense cómo se nos olvidan cosas, se acuerdan de la explosión, que hubo en Guadalajara, hace muchísimos años, creo que fue en los 90, porque, la gasolina, se fue a los ductos, fue después del terremoto, después del de 85, fíjate, hace tanto tiempo, y eso, fue, por rojo de combustible, desde entonces ya, desde entonces traían, pero desde Fox, luego Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Caldeón, José, luego Peña, los niveles que ha alcanzado, para los que llegaron tarde, en una semana, se construiría un hospital, y en dos semanas, con lo que se roban de gasolina, se construiría un centro médico nacional, es una cosa, monstruosa, y no, ahí como dijo el compañero presidente, no va a ceder, él es muy tenaz, no lo conocen, quien lo está enfrentando, va, a mantenerse firme, hasta lograr, desarticular esas mafias, y no está jugando, a lo que hacían antes, que antes presentan, por ejemplo, hay un general, y le presentan, miren, el huachicolero, más peligroso, y fotos, y la televisión, y el scan, nada, no ha dicho, y hay una lista larguísima, de detenidos, y hay una lista larguísima, de investigados, y ya que esté todo, entonces van a ver, de qué tamaño era el asunto, porque se va, se va actuando, en serio, en el tema, vente para acá compañero, muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Daniel Ramos, quiero felicitar, antes que nada, al compañero Gerardo Fernández, por toda la labor social, que ha hecho, lo juro y lo perjuro, es un hombre de guerra, le quiero mostrar, unas imágenes, donde hemos estado, en la Secretaría de Educación Pública, y quiero comentarles, yo soy miembro, del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Gerardo Fernández, de Oroña, en una ocasión, que tuvimos una huelga de hambre, con unas compañeras, tuvo el privilegio, de acompañarnos, a nosotros, y a las compañeras, en las guardias nocturnas, porque el gobierno, nos mandaba a los militares, por parte de Felipe Calderón, quiero recordarles, que el decreto, el decreto, exacto, y es un día de ayuno, en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, el decreto, fue totalmente, vamos, fue algo muy difícil, para nosotros, nos corrieron de la noche a la mañana, más de 40 mil, trabajadores de luz y fuerza, y quiero comentarles, también, que la campaña, que nos lanzaron diciendo, que iba a mejorar el servicio, que iban a bajar las tarifas, nosotros fuimos un sindicato, de lucha, en el cual estuvimos siempre, en contra de la reforma energética, y desafortunadamente, nos pegaron, la gente se burlaba, y no nos quería tomar el volante, no nos querían ayudar, para nada, fuimos los peores, en ese momento, por toda la campaña, de medios de comunicación, de radio, políticos, y gracias, al señor Gerardo Fernández Noroña, y toda esa campaña, en aquel entonces, de algunos, que nos apoyaron, pues hemos salido adelante, ya son casi 10 años, que estamos en esta situación, nosotros, y espero, que el señor Gerardo Fernández, haga alguna situación, no sé en el congreso, que haga una propuesta, o abra el caso, de la extinción de Luz y Fuerza, que fue totalmente, mala, y también, que se le hacía el señor Manuel Batre, que recuerde, que se acuerde de nosotros, él fue a los foros, fue al sindicato, él estuvo allá apoyándonos, ojalá de Dios, que era su solución a esa cuestión, porque todavía tenemos, 16 mil compañeros, que estamos en la calle, tenemos trabajos eventuales, no tenemos, ahora sí que vamos, la suficiente situación, para poder otra vez, ir a reclamar, estuvimos en gobernación, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría, en la Comisión Federal de Electricidad, tratando de luchar, usted siempre nos decía, arrímenles el caballo, para que empiecen, a ver si hay posibilidad, de todo eso, cuando nos truenan, fueron tres años, de gobierno de Calderón, que le faltaban, no solucionamos nada, después con Peña Nieto, nos juró, nos prometió, nos estaba lanzando propuestas, nos ofrecía, salones de belleza, carritos de hot dogs, no tomamos esas propuestas, fueron seis años, esperemos que ahora, con el señor, con el presidente, que está haciendo buena labor, pues, se abra la posibilidad, de que nos echen la mano, nos ayuden, soy de la resistencia, Martín Esparza Flores, y pues, yo sé, qué opinión puede darle, muchas gracias. Muy bien, eres homónimo del dirigente, yo me llamo Daniel Ramos, ah, Daniel Ramos, que como este martín, ah, eso es, sí, 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 ayer, estuve, en Tenango del Valle, haciendo, justo fui a un foro, sobre usuarios, de la energía eléctrica, y un sector, del ESME, disidente, entonces, el ESME, fue a manifestarse, y yo, los compañeros, los quiero mucho, y compañeras, y ellos a mí, porque efectivamente, cuando fui diputado, 2009, 2012, yo doné, todo el primer año, la mitad de mi sueldo, porque, en ese tiempo, no se habían bajado los sueldos, y entonces, yo para demostrar, que no me interesaba el dinero, lo doné, el primer año al ESME, y luego fui donando, a diferentes, este, proyectos, renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida, en ese momento, y ayer comentaba, con los compañeros electricistas, que yo le había planteado, a Manuel Bartlett, que fue siempre muy solidario, con el ESME, que luchó con ellos, efectivamente, este, como veía el tema, dijo, bueno, pues, los y fuerza, ya quedó, ya quedó liquidada, cerrada, pero, yo le planté, y, ayer le dije a los compañeros del ESME, que lo revisaran, si por ahí le caminamos, que pudiera, Comisión Federal de Electricidad, incorporar a estos trabajadores, más que patrón sustituto, que los incorporara, que los incorporara, a la planta laboral, de la Comisión Federal de Electricidad, y ayer mismo, también, un compañero, comentaba, que se había encontrado, al compañero presidente, López Obrador, y que el compañero presidente, le había dicho, no te preocupes, va a haber justicia, aunque el propio compañero, decía, que no sabía, cuál iba a ser, la materialización, la forma, de encontrar, una respuesta, a la lucha, ya larga, que ha dado, los trabajadores electricistas, y el sindicato, mexicano electricista, si es que es un tema, y además, yo soy, secretario, de la Comisión de Energía, entonces, es un tema, que, además de que lo es, le he dado seguimiento, compañero, el otro, le estoy, este, con él, ahí, trabajando. Buenas tardes, yo soy el arquitecto, Torrayada, que tengo un señor, que estoy aquí, y he trabajado, toda mi vida, no me he dedicado, a la política, pero yo quisiera, ahorita, resaltar algo, que si yo, como ingeniero, arquitecto, lo hago, si voy a construir un muro, necesito tener, los tabiques, necesito tener, todo lo bueno armando, para tener un objetivo, entonces, primera, pues lo felicito, porque lo conozco ya de tiempo, que es precisamente, de los que, no se limitan, protesta, habla, dice, que es lo que nos falta, a muchos, a los mexicanos, pues quería yo, ubicarme ahorita, en la posición que estamos, ahorita, el gobierno está, con un alto riesgo, por todos lados, a todos los que les está pegando, que ahí están, no nos olvidemos, que ahí están, son enemigos, muy poderosos, están a la espera, entonces, yo lo que estoy viendo, y por donde quiero subrayar esto, es que, se necesita un equipo, yo conozco mucha gente, que ha estado en las delegaciones, que ahora ya son alcaldías, bueno, he visto que llega algún funcionario ahí, y lo primero que va a encontrar, es que hay un montón, de gente, pirata, que no estaba ahí, y que está ganando dinero, y que se presentan aviadores, ya lo vi en varias delegaciones, y son los primeros, que nadie los conoce, y resulta que han estado cobrando, por muchos, y más, entonces, se presentan eso, hay gente que está mal pagada, pero que está ahí, trabajando, que es otro grupo, de personas que están, bueno, pero a lo que quiero llegar, es lo siguiente, ahorita ustedes, tienen muchos enemigos, entonces, les falta hacerse de amigos, o sea, realmente, yo creo que nosotros, en mi caso, en mi caso específico, yo como arquitecto, que tengo mucha experiencia, en un currículo muy importante, creo yo, para lo que soy, necesitan dejarse ayudar, si ustedes no jalan gente, no solo gente, a la que ustedes le permitan, que vamos a ayudar con esto, que vamos, sino gente que trabaje con ustedes, se van a quedar solos, no les va a alcanzar, son más los enemigos que tienen, que otra cosa, de hecho, yo como arquitecto, le voy a dejar mi, mi tarjeta, y vamos, y vamos a ver, es una crítica personal, vamos a ver, si realmente ustedes, van a pedir, que el pueblo, que los demás, los que ya vimos, que corrieron, a los que robaron, hasta, al límite total, por eso se fueron también, dos cosas importantes, el robo fue, ya descarado, en grande, eso fue, algo de lo que ayudó, para que vinieran, y conocer la historia, de estas personas, pero ahorita, está lo más difícil, y yo lo que les sugiero, es que se armen, equipo de gente, no de enemigos, están, yo veo que de todos, no están aceptando, hasta de otros partidos, o sea, no hay que ser tampoco, tan inocentes, y pensar que de todos esos, por trabajo, vinieron, y van a hacer rueda, de mi camiseta, siguen siendo para mi, un punto de vista, van a seguir teniendo, enemigos juntos, y yo lo único que, en resumen, lo que quiero decir, es que deberían de armar, su propio equipo, pero darle chance, y darle trabajo, para que trabajen con ustedes, y les paguen, o sea, yo por ejemplo, no estoy para agarrar, y ir a regalar mi tiempo, porque no soy rico, pero habemos mucha gente, que conocemos, que tenemos experiencia, y lleguéramos a México, ojalá, en algún momento, se apoyen, y se puede hacer, pues yo, muy rudamente, como es mi estilo, no podemos convertirnos, en una agencia de colocación, o sea, nosotros, amigos tenemos muchos, y amigas tenemos muchos, y estamos convocando, el pueblo a luchar, si yo pienso, en cosas de trabajo, ni siquiera, mi equipo de campaña, lo puedo integrar, la cámara de imputados, es un espacio, muy chiquito, los gobiernos, pues todo el mundo, quiere estar en los gobiernos, ahorita leía aquí, una serie de créditos, para impulsar actividades, productivas, y nadie dice, oye, pues está muy bien yo, como tengo la experiencia, en la construcción, pues voy a hacer una emprendita, y aquí, le voy a dar empleo, a tanta gente, y yo, no, 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 yo quiero estar en el gobierno, yo quiero estar ahí, y luego, con la autorización, en la austeridad, te dicen los salarios, voy a poner un ejemplo, ándale, ahí te lo ofrezco, andan buscando, por ejemplo, a un subdirector, para los penales federales, ay, cabrón, échate esa tarea, 32 mil pesos mensuales, sáquense, no, se apásele, a ver quién se echa, esa responsabilidad, no, porque, entre, insisto, entre las cosas de austeridad, y entre, que algunas cosas son complicadísimas, ¿no? Yo, y eso no lo he platicado, pero me ofrecían, chamba, en la Secretaría de Seguridad Pública, dije yo, no, no, hombre, paso, ahí se están jugando la vida, yo siempre me la he jugado, no tengo problema con eso, pero yo decido cómo jugármela, entonces, quien me invitaba, me decía, no, no es para tanto, cabrón, eso es para tanto y más, ahí está complicadísimo, o sea, y es, no vas a decir, si yo no descanso, trabajo todos los días, 65 días del año, caí, hombre, estás empeñado, no tienes nada, ni vida, ni nada, pero, no, no se lo planteen así, eso no es posible, no hay trabajo suficiente, el gobierno para absorber a todo el mundo, y entre que invitas a gente que tiene experiencia, y que se va formando la nuestra, que no tiene experiencia, porque una cosa es tener una formación profesional, y otra cosa es tener una experiencia en la administración pública, son situaciones totalmente diferentes, así es que, no, lo que decimos es que nos ayuden, pero que nos ayuden, no hay chamba, no hay, si hubiera, ahora sí que si hubiera, como decía el general Anaya, si tuviéramos parque, no estaríamos aquí, si ese es el gran problema, en nuestro país, pero no puede plantearse, que toda la estructura de gobierno, resuelva los problemas de empleo, no, nosotros tenemos, la inversión del Tren Maya, sabes eso, pues ahí está el proyecto del Tren Maya, ahí puedes ir a, a, a meter tu currículum, y entrarle, con los muchos profesionistas, que ahí van a hacer cosas, o está lo de la construcción de las refinerías, o está, hay una serie de proyectos, es lo que nosotros sí vamos a hacer, porque además hay gente que nos dice, oye, recomiéndame, no, no te voy a recomendar, que vamos a decir, nos quejábamos de los recomendados, de ayer, ahora no van a ser los recomendados, de hoy, no van a ser ahora los recomendados, de Noroña, no, 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 que haya convocatorias públicas, para los empleos que hay, que sea muy transparente, que quienes ingresen, cualquiera pueda revisar ahí, no, pueda hacerse al azar, una revisión de sus exámenes, y que además quienes no entraron se haga una lista, para que cada que se vaya desocupando un espacio, pues vayan subiendo como ya están en la lista, que nadie la brinque, que pueda todo mundo ver, yo creo que va más por ahí, y transparencia, y honestidad, y seriedad, y respeto, en el trato, a todas y todos, y hay gente del PRI, que está en el proyecto, o que era PRIista, sí, hay gente que estuvo en el PRI, muy honorable, como el pueblo compañero presidente, como Muñoz Ledo, que ya se nos andaba desmayando ayer, como Eugenia Martínez, que anda por los 90 años, o Cuauhtémoc Cárdenas, solo por citar algunos ejemplos, y hay gente que lleva toda su vida en la izquierda, voy a poner un mal ejemplo, como Rosario Robles, y véanla cómo terminó, o hay gente, se acaba de morir mi hermanita mayor, María Fernanda Campa Uranga, una mujer excepcional, la primer geóloga mexicana, doctorada, preparadísima, pudo haber trabajado en cualquier transnacional, y hubiese sido una de las mujeres, adineradas de este país, y siempre sirvió a su patria con patriotismo, siempre con honestidad, murió ahí, con una casita en Echegaray, muy modesta, con tres cosas, una mujer, intejérrim, debieron haberla invitado a este gobierno, se hubieran enorgullecido, se hubieran engrandecido, de tener una mujer así, no le invitaron, bueno, pues allá sabrá también, el compañero presidente, porque es su responsabilidad, si uno de sus funcionarios no sale bien, no va a ser al funcionario al que le caigan a palos, va a ser al compañero presidente, como aquí en Iztapalapas, y Clara Brugá no hace bien la tarea, a quien le van a caer a palos es a Clara, no le van a caer a palos al de las luminarias, entonces yo creo que ahí con todo cariño y respeto, no es atendible el tema, porque no podemos resolverlo así, ni lo vamos a resolver así. Por último, nada más, si quisiera hacer un comentario, de dónde viene todo este criterio que les estoy yo comentando, o sea, en la delegación con tema, yo estaba construyendo ahí un edificio, y tuve contacto con las autoridades, y lo que yo les estoy diciendo, seguramente lo saben, porque saben todos los problemas. Llegó el delegado, que es alguien que todavía sabe en el equipo, y que venía de Zacatecas, tomando su puerta, ¿ok? Llegó, tomó el poder, cuando llegó se presentaron unas gentes con él, y le dijeron, miren, olvídese, no se preocupe, nosotros llevamos todo esto, ya de varios delegados anteriores, nosotros somos los encargados, y le vamos a dar tantos millones mensuales, olvídese, y nosotros lo llevamos. ¿Qué dijo él? Dijo, los dezanar muy bien, o sea, él dijo, para nada, de ninguna manera, y en ese momento se agarraron y rompieron una serie de documentos necesarios, que estaban ahí, y esta persona agarró, los sacó hasta en el periódico, salió, ¿cuántos pedacitos de papel les consiguió? Y dijo aquí, se van a fregar. Y al final de cuentas, bajo mi punto de vista, el que se fregó fue él, porque no los pudo correr, y se tuvo que conciliar con ellos, a eso es a lo que me refiero. ¿Van a trabajar con la gente sucia? A ver, hay una parte que nosotros no podemos hacer, y que es correr a la gente. Hombre, no podemos, no podemos. A ver, yo te lo pongo, no, ni siquiera necesito ir más lejos, yo te compro, claro que te acepto esto, yo te digo, la secretaria que me pusieron en la Cámara de Diputados, es sindicalizada, y le pedí en septiembre una llamada, una, con Alfonso Durazo, y se cortó. ¿Tú crees que me la volvió a hacer? Nunca. ¿Tú crees que me preguntó de septiembre a enero qué necesitaba? Nunca. Llegaban los papeles y les echaban un pinche cajón así, por igual, todos. El del baño, no, 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 no hay manera, no hay manera. Llegó una compañera, hay gente muy decente, muy trabajadora y muy responsable, pero hay gente también así como la que estoy comentando. Y, claro, y entonces llegó una compañera muy competente a la oficina, y en la mañana, llegaron después de las vacaciones de diciembre, y en la tarde ya se habían ido a ponerse a disposición porque no querían estar con nosotros. Pues te avientas por la ventana, pero no los puedes correr. Puedes correr a los aviadores, puedes correr a los que no vayan a trabajar, puedes correr a quienes estén corriendo en conductas, pero hay otros pues que no, y que lo que tenemos que hacer es convencerlos, y compañeros, no estás haciendo un daño a mí, estás haciendo un daño general, porque necesitamos que te comprometas con lo que estamos haciendo. Bueno, pues así está la vida. No hagamos un diálogo de esto, nomás yo... Esa cosa es muy particular. No, pero no le vamos a dar, no, no, no le vamos a dar nada, no, no vamos a correr a la gente, porque no, ni debemos, ni podemos. No es este, no es lo que... No, pero además, ni debemos, ni podemos, si vieron que corrió unos poquitos en la hacienda, ya era un desmadre, que porque se estaban corriendo a los trabajadores, yo no sabía si de verdad era una injusticia, que yo creo que no, o eran aviadores, y ya era un desmadre. No, hombre, vamos a llegar y correr a todos y meter nuevos, no van a decir, uy, estos cabrones, ya traen nomás a sus amigotes, están de arbitrarios, era lo que querían. No podemos, hombre, hay cosas que no se pueden hacer, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, y se trabaja con el material humano que tenemos, con ningún otro, así, así es el tema, no puede ser de otra manera. Vente para acá. Bueno, mire, desde aquí yo soy su vecina. Para que te oigan, porque si no, no te van a oír. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy su vecina, y de las casitas de aquí, y este, mi preocupación más grande, y qué oportunidad que tenemos ahorita, nosotros los vecinos, nos tuvimos que reunir para poder arreglar este jardincito, porque, sí, sí, claro, pero lo tuvimos que hacer nosotros los vecinos, sin embargo, aquí hay algo muy importante, una de las cosas que nos motivó, fue que se están metiendo a las casas, sí, a robar, que había unos arbustos en que se escondían ahí, y ahorita que ustedes dicen de la situación que hay con lo de la gasolina, y todo, de qué maravilla eso, y todos estamos en acuerdo, pero el sentir de la población, es la tremenda inseguridad que estamos viviendo, que cuando realmente se llegue a las personas comunes, como nosotros, de a pie, que andamos en el transporte público, que quizás no hay trabajo, queremos poner un negocio, y que hay la extorsión, y que el gobierno sigue negando que hay carteles en la Ciudad de México, yo puedo platicar con ustedes, ha dicho algo muy fuerte, que acabo de pasar, y que realmente, cuando veamos que está llegando la seguridad de la población, ¿verdad? que realmente se está haciendo algo para que los delincuentes no salgan rápido, como salen, o que nosotros podamos hacer una llamada telefónica, que está sucediendo algo, y que no pasa nada, porque incluso la patrulla llega media hora después, o una hora después, y ya cuando ya pasó todo, entonces, es algo que la población estamos viviendo ahorita, que es algo de todos los días, del camino de la casa al trabajo, a la escuela, en todos lados, y que vemos que realmente, también las autoridades, entiendo que no va a ser de la noche a la mañana, pero, ¿qué está haciendo? ¿cuál es el plan de seguridad? para que toda la población, podamos tener una seguridad, una tranquilidad, y decimos, bueno, mi gobierno está trabajando, porque, te digo, aquí nosotros tuvimos que trabajar, nosotros los vecinos, que estamos aquí, hicimos llamadas a la delegación, nunca fueron atendidas, tuvimos que pagar dos mil pesos, más de dos mil pesos, no Mari, para que se llevaran, la basura que contamos, los árboles, mandamos a poder, o sea, todo porque queremos seguridad, ¿no? Y no hubo atención, entonces, ahorita tenemos esa situación, yo creo que todos, que vivimos cerca de aquí, decimos, bueno, me salgo de mi casa, y con el miedo de que no sé, si voy y regreso, y es una situación muy fuerte, que la población, en toda la ciudad, está viviendo, pues sí, no más, que parece que no me oyen, parece que no me oyen, o que llegan tarde, tú sí llegaste desde el principio, porque, a mí sí me toca el nervio, a ver, yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es, la primera actividad, que hace, el compañero presidente, todos los días? se reúne con el pinche gabinete de seguridad, a las seis de la mañana, todos los días, y por eso está enfrentando, lo del robo de combustible, todos los días, el problema de inseguridad, es en Iztapalapa, es en Lomas Estrella, no, 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 es en Iztapalapa, bueno, es, lo pregunto bien, señor, el problema de inseguridad, es solamente en Lomas Estrella, no, es solamente en Iztapalapa, no, es solamente en del DF, no, es solamente en unos estados de la república, no, es una pesadilla, a lo largo y ancho del país, ya, lo dejamos, a ver, no, no, las autoridades, no, llevamos 50 días en el gobierno, no me toquen el nervio, porque entonces yo me pongo bravito, llevamos 50 días en el gobierno, reuniéndose el compañero presidente a las seis de la mañana, y la vista de lo que está haciendo está en el combate al robo de combustible, pero además les digo, han permitido todo este deterioro calladitos, sin mover un dedo, 18 años que nos hicieron fraude uno tras otro, calladitos, calladitos, aceptando, inclusive hasta haciendo parte en contra de las campañas del compañero presidente, y a 55 días de su gobierno, con una ley de guardia nacional aprobada, para que el ejército se meta en las labores cuando la idea era que no lo hicieran, se meta en las labores de seguridad, y que en cinco años regrese otra vez a los cuarteles, y con todo un programa social para que los jóvenes no estén en la delincuencia, en el robo en el alcohol, 3.600 mensuales por cinco horas, o que se vayan a estudiar, y que todos los jóvenes de preparatoria tengan un apoyo, porque la pregunta es muy simple, ¿por qué hay ahora más violencia que cuando éramos niños los que aquí estamos? Porque cuando éramos niños las puertas estaban abiertas, salíamos a jugar a la calle, estábamos tranquilos, ¿qué cambió? ¿qué fue lo que cambió? ¿que la gente se volvió mala? ¿que ahora los mexicanos son horribles? ¿y por qué las desatendieron? porque se tuvieron que ir a trabajar, se fue la mamá, se fue el papá, todo mundo, se perdieron los valores, se les cerraron las posibilidades a los jóvenes, se generó un deterioro general, y ahora, cárceles, penas más duras, el 5% de la población de Estados Unidos, todos viven en la cárcel, y tienen pena de muerte, aunque te rías, y tienen pena de muerte, ¿se ha resuelto el problema de inseguridad en Estados Unidos? Pues claro que no, porque lo que tenemos que hacer, es cambiar, lo que está generando este problema, es como un gordo, o gorda, perdón, que llega al médico y dice, quítame el peso, con unas pastillitas, no mi amigo, usted tiene que hacer ejercicio, no mi amigo, usted tiene que cuidar lo que come, no mi amigo, usted tiene que ir a revisar una serie de cosas, y yo le doy herramientas, pero tenemos que ir a lo que está generando el problema, no, no, con una liposexión no le resuelvo la vida, no, lo que tenemos que hacer, es una serie de medidas, que estamos haciendo, y que llevamos 55 días en el gobierno, no me digan eso, no me planteen que nosotros resolvamos de la noche a la mañana, porque además se dijo, y se ha dicho públicamente, tres años está planteando el gobierno, para que ya se vea el cambio en la seguridad, tres años, y cinco años para regresar al ejército a los cuarteles, y que cuando termine este gobierno, esté totalmente pacificado el país, lo vamos a lograr, yo francamente creo que sí, pero además pedimos que nos ayuden, ¿cómo? no, no solo como dice la compañera, porque ahí sí, con razón, no tendrían por qué haber hecho esta tarea, para embellecer y mejorar, a lo mejor, pero no, simplemente con ir a la territorial y plantear, necesitamos esto y esto y esto, y no haber hecho. Sí fuimos, yo les pido, ya con esta administración, yo les pido, que la siguiente vez que esto suceda, que toman foto al oficio solicitado, después de un plazo razonable de espera, y me mandan por whatsapp, ahorita les voy a dar mi celular, a todo el mundo se lo doy, y yo intervengo, porque hay una serie de obligaciones, no mías, nuestras digo yo, de la alcaldía que es compañera, del gobierno del DF que es compañera, y del gobierno de la república que es compañero, y nosotros de ayudar en esa tarea. Entonces de una vez les va el teléfono, de una vez, yo le pido a la gente solamente, yo le estaba pidiendo solo dos cosas, a la gente no le voy a pedir más, que no me hablen para saludarlos, ni para felicitarlos, que los hay muchos, yo lo agradezco mucho, pero me vuelven locos, si son demasiado, que no me manden cadenas de oración, porque soy ateo. No, mi madre, no creo en nada, yo pienso que cuando me muera, me chupa la bruja y se acabó, y soy muy respetuoso de los creyentes, pero yo no creo, y que me ayuden, me ayuden, en que cuando me planteen cosas, pues sean cosas que, miren, hoy en la mañana, por ejemplo, yo entiendo, pero hoy en la mañana me habló una compañera, oye, Gerardo, cuando, los apoyos, cuando salen, se mete internet, y ahí están los créditos, o sea, hay información que esa, yo, o sea, que no me tomen como oficina de información, no, hay cosas que uno puede acceder, si tú haces un trámite, y no te hacen caso, ahí sí, ahí sí, si tú planteas un problema, y no, y te están bateando, ahí sí, si ustedes están presionando, hasta los acompaño, de repente, están presionando, pero que no sea, un asunto, va de una vez, no, porque si no, seguimos alargando, a ver, 50 y va el número, 50 y va el número, 50 y va el número, no, pero no se trata, no, pero no, te has hablado dos veces, y no se trata de un debate, no se trata de un debate, perdón, va el número, va el número primero, va el número primero, 55, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 99, y reitero, si está haciendo un esfuerzo, muy grande de nuestro gobierno, muy, muy grande, con el número, con el número que estoy, con el número que estoy, con el número que estoy, bueno, después, tengo escrito muchísimo, que me llamaban a la gente, y aquí todas las casas, tenés que tener seguridad, porque me van a asaltar, a ver, dole la seguridad, no, se va, a resolver, con un escrito, por favor, seamos, no, si, aunque me hagas así, seamos serios, bueno, por eso, compañero, pero nosotros, no, nosotros no vamos a hablar con mentira, nosotros no vamos a hablar con mentira, no te vamos, no te vamos a decir, porque está haciendo trampa, porque se enojó, porque lo que quiere es chamba, yo le dije que no hay, no, sí, no, sí, no, con un oficio no se resuelven los problemas de inseguridad, con un oficio no se resuelve, y por más que pidas, ¿cuántas patrullas les gustan? 5, 10, 20, 100, 200, 1,000, 1,000, 100, 200, 500, 100, 1,000, 1,000, de cámaras, compañeros, está deteriorado el país, está hecho pedazos el país, no vamos a resolver estos problemas, de la noche a la mañana, nosotros estamos convencidos que abriendo a todos los jóvenes que no trabajan, que vayan a trabajar 5 horas por 3,600 pesos, creemos que ahí vamos a desalentar a un número grande, que andan robando, que andan, o que andan pensando en meterse en eso, segundo, nosotros creemos que abriendo las universidades, también ahí damos otra serie de oportunidades, nosotros creemos que dándole becas a todos los muchachos de preparatoria, sin importar su promedio, desalentamos otra parte importante, y luego, reconociendo los derechos para que la gente esté ganando bien, con créditos para que la gente ponga su negocio, ponga su actividad, tenga una posibilidad de salir adelante, dar oportunidades para que no te tiente en meterte a las conductas delictivas. Y luego, aparte de todo eso, de todos modos se aprobó la ley de la Guardia Nacional, que implicó una reforma constitucional, para que el ejército y la marina, junto con lo decente de la Policía Federal, se meta en un serio a trabajar todas las cosas de seguridad, con respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza para acabar con esta pesadilla en la que vivimos. Ustedes no me tienen que convencer, porque yo hice campaña, por eso me toca el nervio el tema, y porque algunos llegaron tarde, y entonces no escucharon toda la explicación. pero uno de mis primeros recorridos en la colonia Casablanca, se me acerca una señora, no que la asaltaron dos veces, no que sale preocupada, no que pudieron haber abusado de ella, sino saludo a una señora, y me dice los problemas de inseguridad, y yo planteándole cómo estábamos pensando resolver, me dice, ¿qué respondes a eso? Me dice, hace seis meses mataron a mi esposo en el microbús en la avenida Tláhuac. ¡Uy! ¿Qué dices frente a eso? ¡Uy! O sea, no puedes no ser sensible a una cosa así de dramática, pero además, ustedes creen, o sea, que yo, en mi condición de diputado, no estoy expuesto a eso, publico cuando subo al metrobús, viajo en metro, viajo solo, no traigo seguridad, me muevo en las colonias que todo mundo se mueve, me han asaltado, a dos calles de mi casa, me dieron un cachazo en la cara, y me robaron el celular, iba con mi hijo, y a mí me preocupaba que tocaran a mi hijo, o sea, ustedes creen que yo soy insensible al tema, que soy de Marte, o que acaban de matar a la hija de una compañera diputada federal en octubre en el gimnasio, de 22 años, llegaron a ejecutarla, en Veracruz, de veras creen ustedes que somos insensibles al tema, de veras creen que no nos importa, de veras creen que vamos a hacer lo mismo que los otros gobiernos, por favor, por eso me toca el nervio, porque me parece que debe haber un poquito de respeto entre nosotros, porque yo le digo a la gente que me recuerda a quien se casa por segunda vez y le reclama a la mujer lo que le hacía a la exmujer, y la mujer le dice, mi amor, lo que te ha hecho tu exmujer, reclámaselo a ella, pero yo que te hago para que a mí me lo reclames, pero no estamos reclamando, estamos pidiendo... No, 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 porque cuando tú me dices, yo te digo que si tú fueras jefe de gobierno y yo te entrego un oficio para que resuelvas el problema de la seguridad, dime que mañana lo tienes resuelto. Bueno, no, yo no dije que mañana... ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan? Ya, bueno, llevo media hora diciéndolo, compañera, me aviento por la ventana si me dices que no he hablado del tema, yo me aviento por la ventana si ni siquiera en este nivel mínimo de entendimiento y de intercambio... Lo que está sucediendo es que, mire, ya planteamos una situación que, como usted dice, vivimos todos y que es primordial porque lo vivimos todos en la ciudad, en cualquier colonia. Sí. Y entiendo perfecto que la situación y esa es responsabilidad del gobierno porque además yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo y todo, perfecto, sin embargo, decimos, ahorita es algo de prioridad, ¿sí? Que el gobierno de verdad nos diga un plan. Por ejemplo, el plan que está diciendo que sabemos que los padres, que el descuido, que no es responsabilidad, lo entendemos perfecto. No, 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 compañera, yo te pido que les cuentes. Pero, ¿qué medidas cuando dejan salir a los delincuentes? Llevo media hora diciéndolo. El delincuente que está robando a los cinco minutos lo deja. Vamos a desalentar la delincuencia y que se aprobó la ley de la Guardia Nacional para meterse en serio en el tema de erradicar la delincuencia. Y la corrupción de las patrullas, por ejemplo, eso es algo que de inmediato se debe deber. si vas a hacer una Guardia Nacional es porque la policía no sirve. Lo dijo el compañero presidente. Quien va a hacer las tareas de seguridad es la Guardia Nacional porque la policía está corrompida. Lo dijo el compañero presidente. Acabo de estar en Coahuila y me dicen, yo no sabía, que hay una droga que se llama foco y que rompes el foco y en la panza el foco calientas y que es baratísimo. ¿Quién vende esa droga? La policía. La policía del lugar es un deterioro bárbaro. Por eso el compañero presidente insistió que se haga la ley de la Guardia Nacional. Por eso, a pesar de que todos éramos partícipes de que el ejército ya regresara a los cuarteles, el compañero presidente dijo, cinco años todavía. Cinco años para regresar al ejército a los cuarteles porque lo vamos a meter por dos razones. Porque están preparados para el manejo de armas porque tienen disciplina, líneas de mando, estructura, porque te lleva un año capacitar a un policía nuevo y ahí ya están capacitados y entonces con lo bueno que hay de la policía federal. El ejército sacas el primer núcleo y el año vas formando a los nuevos policías con buenas condiciones salariales, con preparación, con compromiso, con una serie de cosas. Eso es lo que se decidió. Pero no todo solo esta gente. Por ejemplo, yo pedí un poste en un lugar donde ya mataron a un agente y hace falta ese poste. Yo ya mandé muchos escritos indicándoles con fotos, con todo. No podemos tener apoyo de un diputado que diga, oye, no hay en el caso. Es un poste. Y no me están oyendo y no me están oyendo porque dije, fíjate, no me están oyendo y eso es un poco desesperante. Que dije, ahí les va mi teléfono y con el teléfono les sacan una pinche foto al oficio y me dicen, mira diputado, ya pasó tanto y se están haciendo huellas con esta petición que hicimos. Y entonces yo hablo, se los dije. ¿Hay algún lugar que podamos entregar esos documentos? Esos documentos se entregan en la territorial, las peticiones, en la territorial, si en la parte de la alcaldía, la territorial, ahí se presenta la solicitud y si no hacen caso, nosotros intervenimos, claro, que es lo que estoy diciendo. Por eso, por eso, por eso, yo vuelvo a insistir. Ah, bueno, seguimos, por favor, escuchémonos, compañeros. No, pero, no, 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 pero es que no nos estamos, no, espérame tantito nomás. Pero, hay una cosa que está diciendo, está trabajando gradualmente y generalmente, y generalmente, sobre todo. No, sobre todo. No, está peor, no, está peor, no nos estamos oyendo, de verdad, yo quiero cerrar, porque de plano no nos estamos oyendo y lo voy a poner el ejemplo. Puse el ejemplo y parece que estoy hablando de Marta. Yo me vuelvo a casar y le reclamo a mi nueva mujer, lo que me hacía mi anterior mujer, y mi nueva mujer me dice, estás loco, cabrón, ¿yo qué te hice? Lo que te ha dicho tu exmujer, díselo a reclamar a tu exmujer. Si el compañero me habla de hace dos años, o sea, yo te digo, ¿era de un andiano? ¿Qué chingados tenemos dos que ver con de un andiano con todo respeto? Pues obligación es orientar. No, no es por eso, por eso. No se le pide nada. No, pero a ver, ni le estamos reclamando nada. A ver, a ver, no se le está reclamando, táchelo por ahí. No, no es que me reclamen, estamos pidiendo ayuda. Yo no estoy diciendo que me reclamen, lo que estoy diciendo es que no me oyes, porque llevo media hora explicándotelo, me digo, ¿ves a preguntar lo mismo? No, 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 no hay apoyo pues. No, a ver, yo lo mínimo que les puedo pedir, lo mínimo que les puedo pedir es que nos escuchemos, es lo mínimo que puedo pedir y puede ser que mi explicación no esté siendo clara y yo puedo volverla a hacer, pero lo que no puede ser es que nos neguemos a escuchar, porque estamos tan preocupados legítimamente por la problemática que estamos viviendo que no nos estamos escuchando, porque sí compartimos la preocupación. yo comparto el que el diputado puede y debe y yo en lo personal tengo toda la voluntad de apoyar, pero necesitamos entenderlo. Yo no vuelvo entonces a sintetizar toda solicitud que hagan a la actual administración que empezó en octubre, que es la de Clara Brugada, si metieron antes yo les pediría que fueran a la territorial con la copia de la anterior con las que sean y decir miren desde la administración anterior lo pedimos hace tanto tiempo, les pedimos por favor su intervención y si pasa un tiempo razonable y no les han respondido entonces le toman una foto me lo mandan por whatsapp y yo intervengo y yo les digo allá a Clara que pasó Clara ahí con ese tema pongo solo un ejemplo para que vean cerramos con la compañera para que vean que Clara además está también al tiro presente sobre estos temas porque ya conoce mucho esta palapa cuando vino el compañero presidente ahora a Santa Cruz me llegó algo ella subió la convocatoria y yo retomé su convocatoria y puse por allá nos vemos y entonces un maldoso o alguien pidiendo un reclamo legítimo le puso pues por ahí dice a Clara que en la calle fulana de tal a ver cuándo ponen las luminarias no habían pasado ni cinco minutos cuando por la red Clara le dijo compañero díganme en dónde qué calle qué ubicación y de inmediato atendemos su solicitud y se resolvió están en la mejor disposición nuestros compañeros y compañeras cerramos con la compañera vente paquete oiga buenas tardes vente vente un cambio un cambio de gobierno maravilloso y en la calle de la cristiana no me apoyan con la misión donde yo estoy para que porque te quiero mostrar ahí van poco a poco los de educación por ejemplo vas a ver si tenemos una casa de color folclórico como violeta como rosa se van a modificar ahí hay un poste ahí viven mis papás son personas ya de la tercera edad hay un poste que con el teclor de 2017 está a punto de caerse lo mismo un día ya escuché que en las ministraciones yo creo que a todos nos queda claro un día vi como esta que alguien a la que me pide una entera de millones y millones entonces ya me 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 te no y pasa un coche y se le cae adiós al que sea también hay que decirle de 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 que está frente a tu casa, con el tembló se mueve de lado y así sigue. Jamás hizo nada. Las luminarias tienen que gastar, hacer un gasto en poner lámparas que prenden solas, porque tardaron en venir a poner las luminarias dos años. Los señores tenían borrachos, con el perdón de la palabra, un mega desmadre con buscables, tiraron las raquetas de lo que era la medición. O sea, en qué estado tendrían los señores que tardaron dos años para poner las luminarias, arreglarlas, y duraron, te lo juro, dos días. Entonces, hable y hable, reporte y reporte, y la gente que conteste en televisión, es que no sirve el camión, es que es como el taller. Yo trabajo en la impunción y con nadie, yo trato haciendo la impunción, pero no estoy chingada, entonces, ¿de qué es un trato? Ojalá me pudiera enseñar un correo o algo, para que no, porque el resto es bastante bien, porque es cierto que es tan... A ver, yo reitero que todas las historias que me puedan contar, que no tengan que ver con nuestro gobierno, son pura terapia que nos hacemos. Sobre este problema en concreto, yo te pediría una cosa, ya di mi teléfono, lo vuelvo a dar si tú no estabas cuando lo dije. Entonces, yo lo que Pepe diría es, primero, no hagan ninguna petición verbal, porque si lo escrito puede quedar olvidado, lo verbal no existe. Segundo, que por favor, dirijas tu comunicado a la Comisión Federal de Electricidad, que es la responsable, no es la delegación. No, 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 o sea, por eso, a ver, por eso, no, 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 no. No, 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 no. Es, está bien, nomás que hazlo a la Comisión Federal de Electricidad. y después de un plazo razonable a mi whatsapp me mandas la copia del oficio y tercero también mándalo a la territorial de la delegación pero yo estoy convencido que quien tiene que resolver es comisión federal de electricidad porque es un trabajo especializado no debe meterle la mano no debe meterle la mano a cualquiera es comisión, no seas peligroso ¿Cuál es la falta de comunicación entre los equipos de trabajo de ellos? ¿Por qué hablas de ese... No, pero ¿hace cuánto? ¿Pero hace cuánto? Yo insisto, pero es que yo insisto ¿Hace cuánto? ¿De cuándo estamos hablando? Exactamente, entonces no vale que me digas que te trataron mal porque como tú dices si yo hago eso en Infonavit me corren y no porque como bien comentaba el compañero hay un montón de personal de las estructuras burocráticas del gobierno que son terribles en el trato aún hoy hoy en día ¿no? Este porque no entienden que hay un cambio que es en serio que tal que cual que no sé qué entonces yo te pediría que hagas esos dos oficios a comisión federal y a a la territorial de la delegación y si en un plazo razonable sí y si en un plazo razonable no han intervenido yo lo retomo 55 35 25 83 99 y yo cerraría con este Gerardo Fernández Noronja yo cerraría diputado federal no serían dos oficios sería con copia no no sin copia no 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 sin copia sin copia porque y bueno soy su diputado y podemos saber que soy su diputado bueno así va la vida que le vamos a hacer este si no yo también trabajo todo el día pero sí sé quién es mi presidente por ejemplo y sé quién es mi diputado 072 072 ahí está de una vez para que hagas no no acá ahí te están esperando te están esperando para que hagas la ya ya sí ya sí ni así bueno no no yo sí claro yo si se cortó en el 072 este miren compañeros compañeros yo yo creo que hay una ahí está sí ya el remedio el trapito húntele aquí tantito yo de verdad creo refrendo mi agradecimiento a que haya habido tan buena convocatoria pero yo sí les pediría que hagamos un esfuerzo que hagamos un esfuerzo todos los problemas son importantes pero si nosotros nos quedamos anclados en el pasado no vamos a avanzar no vamos a avanzar y lo que necesitamos es que nos ayuden que nos ayuden que realmente porque miren el tiempo que nos echamos y no salimos del tema nos quedamos atorados en un tema que explicamos volvimos a explicar volvimos a explicar y volvimos a explicar y pareciera pareciera que hubiese una actitud de negligencia de nuestros compañeros y no es así no es así yo con mucho es más yo puedo venir aquí con ustedes y puede no conocerme una compañera del lugar pero nadie podrá reclamarme que yo esté haciendo cosas en contra de lo que se me dio como mandato cualquiera que le ponga Noroña al internet ve mis intervenciones en la cámara además ahí soy impecable soy como inglesa aquí digo picardías pero ahí me porto excepcionalmente bien para que no digan que soy quien sabe que cosa no yo soy duro firme defendiendo el derecho de nuestro pueblo el patrimonio nacional y empujando con convicción y patriotismo que salgamos de esta pesadilla porque no la merecemos todos somos hombres y mujeres de trabajo comprometidos que queremos salir adelante y que estamos ya desesperados de que pues no no puedas estar tranquilo de que ni siquiera en tu casa en tu colonia en tu espacio puedas disfrutar de un momento de tranquilidad y ustedes que además hicieron un esfuerzo importante en esta zona que es una zona muy agradable de Iztapalapa pues se vean envueltos en esta pesadilla que tú digas bueno yo quería estar tranquilo y pues no no está tranquilo nadie entonces vamos a seguir trabajando hay que sumar leyes más duras a lo mejor también no sumar a todo el plan ya está ahí ya mira han subido las penas una barbaridad y lo que pasa cuando tú subes las penas yo estoy convencido de eso pero hay quien piensa lo contrario cuando sube las penas el delincuente se endurece y si te iban a meter 30 años porque te asalto pues una vez te mato me va a ir igual de mal es que los penales están malos no son de rehabilitación son de escuelas del crimen además tenemos que todo lo que son los penales que no rehabilitan la gente mucha gente inocente la gente culpable está libre los niveles de complicidad y corrupción es mucho lo que tenemos que hacer pero todo todo lo estamos trabajando en todo estamos empeñados y les pedimos que nos ayuden cerramos con el compañero ¿qué pasó con esto que se iba a ver lo de la cámara que fuera delito grave que es bien importante para mí sí muy importante pero ¿cuándo se va a hacer? ¿por qué? que están agarrando gente no sé si vaya a proceder con lo de antes o con lo que venga al cambio que se puede hacer mira en realidad yo sigo planteando que por más que se endurezcan en las penas lo que va a resolver el asunto es toda la política social pero efectivamente se envió a las cámaras una iniciativa para hacer delitos graves todo lo que tiene que ver con corrupción lo que tiene que ver con delitos electorales lo que tiene que ver con robo de combustible y no me acuerdo qué otra cosa no, eso ya estaba el secuestro anda como en hasta 40 50 años están dando hay una serie de delitos que están planteando su endurecimiento el periodo empieza en febrero y termina en abril y ahí se va a aprobar yo les diría a mí me parece que es más importante restablecer los derechos de los trabajadores a mí me parece que es más importante recuperar los fondos de seguridad social a mí me parece que es más importante recuperar todo lo que han entregado al extranjero puertos, aeropuertos carreteras, playas minerales, ferrocarriles petróleo miren que pagaran los 16 mexicanos que no pagan sus impuestos y que tienen 143 mil millones de dólares de eso nadie se enoja y ahí tendríamos 40 mil millones de dólares para inversión social y ahí vamos un pleito duro en todos esos temas pero esta concreta que me estás preguntando se aprueba en el periodo de febrero abril se iba a aprobar en este periodo extraordinario que se hizo el 15 de enero pero como la ley de la guardia nacional generó un amplio debate solo se sacó lo de la ley de la guardia nacional y se decidió discutir más esta iniciativa que tiene algunas críticas de organismos internacionales de derechos humanos de la ONU por ejemplo para en febrero discutirla con toda tranquilidad y empiezan una serie de foros en estos días sobre el tema pues terminamos porque vamos ya a otra asamblea a las 7 pensamos que aquí vamos a preocupar un poco más de tiempo pero ya aquí platicamos todo lo que hubo que platicar y replaticamos y lo seguiremos replaticando les agradecemos muchísimo su asistencia les reiteramos nuestra petición de apoyo y ya tienen ahí mi número para cualquier cosa lo que tengamos que meter el hombro lo haremos con mucho gusto muchas gracias que pasen buena tarde gracias gracias gracias